Y hoy vamos a la playa. ¡Vamos! 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 Bueno y todo, hubo un par de ataques a Andréa Grifkova, a Boruta. La siguiente ataque fue a Fletch, y yo a otro, un francesco, a Fidesu. Y nosotros nosotras y nosotras, trabajamos. En principio pensé que cuando me agonaron, pensé que me quedé en la calle. Y me quedé en la calle, y me quedé en la calle, y me quedé en la calle. Y me quedé en la calle y me quedé en la calle. ¡Vamos! 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 Si tienes mucho vestido, tienes mucha energía para que te descanse, y más el ritmo de este tipo. En general, para todos. Todos en los diferentes condiciones. Es extremal, claro. Pero bueno, que no hay descanso. Pero no sé cómo viajar. Porque en los últimos kilómetros de 30, ya no se sentía las manos en el brazo. En el segundo gol de Japón fue así. Yo no diría que la programación hicimos el segundo de la ProTour de Clássica, tomamos los ojos, creo que es un buen resultado. La siguiente carrera será como una carrera, el acento será en el Flander, Creo que ahí se puede estar muy bien, creo que Máx y el ciudadano te mostrarán, pero si es necesario, yo te voy a ayudar.